Baby Night Puede ser una ilusión ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O me das tu corazón? Sabiendo que te quiero Baby Night El día vuelve Baby Night Se fue la estrella Baby Night Mi sueño ya terminó ¿Por qué? ¿Por qué? Has de ser una ilusión ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O me das tu corazón? ¿A pie? ¿O qué? Te quiero Baby Night El día vuelve Baby Night Se fue la estrella Baby Night Mi sueño ya terminó Baby Night Baby Night Baby Night Se baila el twist en Sevilla y oré Viva el saleo Con esta gracia andaluza y oré ¡Ay que me muero! Y los turistas se quedan pasmas al ver Como eso puede suceder Se bailan el twist en Sevilla y oré Hasta el amanecer ¡Oh! 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 ¡Eh! Se bailan el twist en Sevilla y oré ¡Vaya que fino! Con las casetas de feria y oré Y en el casino La juventud andaluza la pauta da Y todo el mundo seguirá Se bailan el twist en Sevilla y oré Hasta la madruga ¡Eh! 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 Se bailan el twist en Sevilla y oré ¡Viva el salero! ¡Eh! Con esta gracia andaluza y oré ¡Ay! ¡Que me muero! ¡Eh! ¡Eh! Se bailan el twist en Sevilla y oré ¡Ven de la lele! Se baila a tuirse en Sevilla y olé, vete en de la lele Se baila a tuirse en Sevilla y olé, vete en de la lele ¡Olé!